Por supuesto, así debe de ser. Ahora, continuando con enojos, pues descuento. Y esto lo compartí primero en el grupo de Facebook, en Alexito Zúñiga y sus faranduleros, ahí lo compartí. Y ahora se los comparto aquí en el en vivo. Resulta que Flor Rubio, pues al parecer se molestó muchísimo por lo que aquí se comentó la semana pasada, cuando pasó lo de Vicente Fernández y que ella tuvo estos desafortunados momentos, como cuando dijo que el evento o el día era emocionante, como cuando dijo a Vicente Fernández Junior, la Virgen se llevó a papá y que a mí me sigue dando mucha risa con la pena del mundo, pero me da mucha risa lo poco profesional que se mostró ahí. Y entonces, pues yo me reí, que quede claro que yo lo que yo aquí les estoy contando, yo no me estoy victimizando, yo no soy de los yo no soy víctima de nadie. Yo me hago responsable de mis burlas, de mis risas y de lo que yo le dije a Flor Rubio y todo lo que he dicho de Flor Rubio lo multiplico por 25. O sea, todo lo he dicho y lo sostengo. Lo que estoy haciendo aquí es contarles, porque yo les cuento todo a ustedes. Entonces, les cuento todo. Entonces, les platico que la señora Flor Rubio me dejó de seguir en todas mis redes sociales. Hace un poco más de un par de años, cuando ella decidió empezar su canal de YouTube, yo la apoyé, me parecía importante que entre colegas nos apoyemos. Yo la apoyé, muchos suscriptores de aquí se fueron a suscribir a su canal, ella me lo agradeció y ella me empezó a seguir también en todas las redes sociales y todo. Cuando entró a TV Azteca, le molestaron mis opiniones respecto a su poca objetividad que sostengo que la señora ha perdido, porque es real. Yo creo que Flor ha perdido totalmente la imparcialidad al momento de estar en TV Azteca. Descuida su programa de radio, le vale por el reflector y por la pantalla que le da bien a la alegría. Las veces que platiqué que estaba en la cuerda floja porque al final de cuentas pertenece a un equipo que tiene problemas, que era el de Alberto Ciurana, luego el de San Andrés Mester, pues también le molestó muchísimo. Su reportero prácticamente me quiso callar mandándonos unos mensajes en WhatsApp diciéndonos que no opináramos. O sea, el reportero que opina y que se mete en cosas verdaderamente brutales a nosotros nos mandó mensajes diciéndonos que nos calláramos. Yo ya le dije al señor y se lo vuelvo a decir que para mí él no existe y que me parece terrible su trabajo y terrible las pues un poco las amenazas que nos mandó y pues ahora a Flor evidentemente con todo este cúmulo de cosas, pues bueno, realmente se había tardado en mostrar que no le gusta nuestro trabajo y nos dejó de seguir en Twitter, en Instagram y bueno, está bien, está bien. Cada quien deja de seguir a quien quiere, cada quien sigue a quien quiere también. No la juzgo, la entiendo perfectamente y bueno, cada quien. Ella tomó su decisión de no empatizar con esta comunidad. Muy bien, el asunto está en que realmente pues nosotros seguiremos siendo lo que hasta el día de hoy hemos sido, un espacio absolutamente imparcial donde hablamos de todos cuando queremos y cuando podemos y lo seguiremos haciendo. Cuando 2022 tengan la seguridad, vamos a seguirlo haciendo. Entonces Flor Rubio pues nos ha dado un follow, así como la Guzmana Adela Micha nos dio un follow y está bien, solo se los quería contar para que vean que a veces la gente que ejerce una crítica durante tantos años, cuando se las dan las críticas a ellos, pues no les gusta. Así de simple, así de simple. Bueno, tenemos una segunda transmisión increíble porque le vuelven a dar la espalda a el Tahir Jarabo en Televisa. Una serie nos tiene completamente decepcionados y Ariadne Díaz arremete. Todo en la segunda transmisión. Esa segunda transmisión en un par de minutos en Alejandro Zúñiga Telenovelas.